Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos, es malo tener muchos amigos en Facebook y que pasa si tienes muchos amigos. Facebook es la principal red social del mundo y casi todo el mundo tiene creado una cuenta en esta red social, por lo que es bastante común que muchas personas tengan diferentes dudas acerca de esta plataforma, por lo que muchos usuarios nos han estado consultando acerca de que pasaría si tienes muchos amigos en Facebook. Y en este video hablaremos un poco al respecto. Dicho esto, comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, muchas personas utilizan las redes sociales para comunicarse con otras, pero lo cierto es que muchas veces las personas agregan otras personas prácticamente a lo loco, sin ni siquiera saber quién les está enviando una solicitud ni nada por el estilo. Simplemente al momento de que les llega una solicitud, directamente lo aceptan y listo, sin saber cuál es la procedencia de esa persona, por lo que es bastante común que muchas personas tengan 3.000 contactos agregados en Facebook y solo conozcan a 100. Y déjame decirte de que si este es tu caso, sí puede ser algo peligroso, ya que como sabrás, en las redes sociales vas a tener mucha información personal, y hay personas que ponen cada mínimo detalle de su información personal, y esto es algo que si lo compartes con personas desconocidas o con personas que tienen alguna mala intención, puede ser un problema bastante grave. Por esa misma razón, no es recomendable agregar personas en Facebook que no conozcas, ya que puedes correr este tipo de riesgos. Y es que como te dije anteriormente, no todas las personas que usan las redes sociales lo hacen para distraerse un rato o para comunicarse con amigos, sino también existen muchísimos cybers delincuentes o personas con algún tipo de mala intención, por lo que no te debes tomar este tipo de cosas a la ligera. Por lo que siempre es recomendable solamente agregar a personas que conozcas, para que de esta forma puedas disminuir cualquier riesgo hacia tu persona. ¿Y tú? ¿Ya pudiste hacer tu red social un poco más segura? Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a visitar nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.